Arranco el programa el día de hoy y tenemos todavía el diputado, ¿lo tiene o no? Diputado Johannes Kaiser, ¿cómo está? Buenas noches. Íbamos a hablar con Tomás de Rentería en paralelo, pero Tomás tuvo que meterse una reunión en el Congreso. Johannes, preguntarte básicamente cómo han tomado dentro del Parlamento este duelo nacional que ha decretado el presidente de la República tras el fallecimiento de Guillermo Tellier. Bueno, cada facción tiene su propia aproximación a lo que es el fallecimiento del señor Tellier. Desde el punto de vista humano, por supuesto que yo le deseo que haya reconsiderado y se haya arrepentido en sus últimos momentos. Porque creo que es algo sano de hacer cuando uno ha llevado una vida tan movida y también tan llena de pecados como la llevó el señor Tellier. Y nada, todo el mundo, todos nosotros vamos para allá. Como dice mi señor padre, todos vamos para el cementerio. Lo único que pido es que nos empujen. Así que, ¿qué le voy a decir, señor Tellier, respecto a nuestra postura del duelo nacional, que es una decisión del presidente de la República? Yo creo que hay mucha gente que ha merecido más... Usted lo trató de terrorista en un tuit que... No, yo no lo traté de terrorista. Eso lo hizo la Corte Suprema al establecer cuando declararon prescrita la acción por el asesinato, los cinco escoltas del general Pinochet. Cuando declararon que esa acción que él reconoció haber cometido, haber organizado, era un acto terrorista y que, por lo tanto, estaba prescrito que no era un delito de lesa humanidad. Entonces, quien comete actos terroristas es terrorista, así como el que hace pan es panadero. Y no existe que yo sepa el jubilarse del terrorismo. Y yo sepa tampoco nunca él apareció en la prensa o en el público lamentando su accionar. De hecho, se jactaba del mismo. Y creo que eso tiene que haber sido muy, muy doloroso para las personas que, sobrevivientes de las familias, que tuvieron que ver a este hombre entonces recibiendo todo tipo de honores, y sigue recibiendo honores, a pesar del daño y del dolor que les causó. Sí. Yohanes, no sé si alguien quiere compartir algo con Yohanes, Juan Andrés, ¿no? ¿Ninguno? Yohanes, te dejo porque la verdad es que, mira, te pido disculpas por el contacto tan breve, pero las presentaciones estuvieron un poco largas al inicio del programa y tengo hartos temas que desarrollar. Pero el jueves me imagino que vas a estar acá sentado con nosotros, ¿no? Ahí veremos. Yo creo que no me ha llegado todavía la invitación. Pero lo que sí quiero, ¿puedo dejar una última reflexión? Ya, por favor. Yo creo que, ante la muerte, uno tiene que mirar también a la vida. Este país se ha pasado los últimos 50 años, los últimos 30 años, por lo menos, mirando solamente hacia el pasado. Y un auto que es conducido, mirando solamente el espejo retrovisor, termina chocado contra una pared. Quizás sea bueno que vayan abandonándonos los testigos presenciales de la historia, para que quizás nosotros dirijamos en algún momento nuestra mirada hacia el futuro. Y busquemos más bien lo que nos une y aquello que nos separa. Muchas gracias, diputado Yohanes Kayser. Lo espero el jueves. Que tenga un maravilloso día. Muchas gracias y saludos al panel. Juan Andrés. Mira, yo la reflexión que tengo sobre el punto que se planteaba el diputado es qué otra manera de mirar al futuro, si no es colocando en el centro las preocupaciones que hoy día mayoritariamente la ciudadanía grita y señala. Pero entonces, si es a la ciudadanía, ¿por qué no hablamos de la seguridad que tenemos, los problemas económicos, nos estamos centrando en una conmemoración? ¿Puedo terminar? Si ni siquiera he dicho lo que voy a plantear. Por favor, ya. ¿A qué me refiero? Me refiero a que aquí hay una herencia grande que se viene arrastrando hace muchas décadas, que tiene que ver con cuestiones súper claras y directas de pervivencia. La política, salud, vivienda, pensiones, salarios. Hay una fragmentación y una grieta en nuestro país muy grande, muy profunda. Eso es mirar el futuro. Yo quiero decir que el problema que tiene hoy día el Partido Republicano es que no sabe, su líder lo ha dicho, si va a votar rochazo o votar a prueba, porque se dan cuenta que transversalmente una ciudadanía que no la pueden encasillar ni en derecha o izquierda está cada vez más distanciándose de este juego que hace una élite en torno a cuestiones que se distancien de estas grandes preocupaciones sociales. Y entonces, y a propósito, algo le alcancé a escuchar. Sí, si el tema de la seguridad, yo lo he dicho varias veces aquí, narcotráfico, lavado de dinero, crimen organizado, trata de niñas desde Colombia pasando por otros países hasta Chile. Son cuestiones que ningún gobierno anterior enfrentó como lo estamos enfrentando ahora. Pero te tengo reacciones del presidente de la República y distintas reacciones que han habido durante el día con el fallecimiento del máximo líder del Partido Comunista. Póngame, por favor, Eugen, alguna reacción el día de hoy y quiero bajar contigo, Pancho o Aldo Duque, para ver, son dos días, ¿no? Dos días. Dos días de duelo. Dos días de duelo. Ahí está. Gabriel Boric Fond, hoy lamentamos la partida de Guillermo Tellier, dirigente histórico y referente del Partido Comunista de Chile que cumplió un rol esencial en la formación de distintas generaciones. Le envío un gran abrazo a su familia, amigos y a sus compañeras y compañeros de partido en estos momentos de tristeza. Como homenaje a su entrega a Chile durante toda su vida y a su incansable esfuerzo por construir una sociedad más justa, como presidente de la República decidió decretar en su honor duelo nacional. Pancho Rego, déjame frisar esta imagen acá, UGT, déjame en la trap. A ver, me gustaría un poquito ir tomando ciertos elementos del tuit del presidente de la República, formación de distintas generaciones y después, lo que dice más abajo, construir una sociedad más justa, Pancho Rego. Primero, creo que Johannes tiene mucha razón cuando dice que la visión de Chile estos últimos 10 años en particular y quizás estos últimos 3 o 4 años, y quizás desde la llegada del Frente Amplio a la política ha estado en mirar constantemente el pasado, en estar mirando el pasado. Un país sin memoria, un país sin historia, eso es muy válido, efectivamente tenemos que estar mirando el pasado. El problema es que no podemos seguir divididos por lo mismo que nos dividían el pasado, que es el axioma político del Partido Comunista, dividir, segregar, confrontar. El atentado de Pinochet fue, si no me equivoco, 86. 86 o no? Yo no estaba vivo. Yo no estaba vivo. Un cajón del maipo, ¿no? Exacto. Acá lo que vemos en especialidad pública es un sesgo de carácter ideológico que se denota de piel completa. Cuando él dice que ayudó a construir una sociedad más junta, quizás la muerte de Guillermo de León no permita hablar de comunismo y de hablar de cuáles son las recetas del comunismo para solucionar los problemas de la gente. Porque cuando Juan Andrés me dice que este gobierno ha enfrentado como ninguno lo ha hecho en la historia, los problemas que a la sociedad le afectan hoy en día, educación, salud, vivienda, pensiones... Juan Andrés, eso es mentira, Juan Andrés, salud, 2.7 millones de personas en lista de espera, la más alta en la historia de este país. La crisis habitacional está en 650.000 viviendas, cuantitativos, pero cualitativos podemos llegar prácticamente a 1.200.000. Pensiones, Juan Andrés. En pensiones fue el gobierno anterior el que hizo la modificación más importante respecto de la pensión garantizada universal, que antes lo había hecho Bachelet, y hay que reconocérselo a ella. Pensión básica solidaria, 67 lucas. El gobierno anterior la pasó a 210. Entonces, cuando tú me dices que este gobierno ha enfrentado esos problemas como ninguno lo ha hecho antes, eso, Juan Andrés, con todo respeto, es mentira. Y la solución que le plantea el Partido Comunista a la sociedad no es mayor justicia. Si país del mundo en el que ustedes se instalan es pobreza. Igualdad de pobreza. Es distribución de miseria, de hambre. Veamos los países, Juan Andrés, que tu partido quiere. Veamos Corea del Norte. Veamos a quien también, un genocida que ustedes avalan. Veamos a Chávez, en Venezuela, un país... No sé si... ¿Cómo esta no es? No, no. Pero en camino del socialismo sin duda. ¿Qué no es? ¿Qué no es? No, 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 no. Solo le voy a agregar a Pancho, se lo paso al tiro. Mervi lo paso al tiro. Solo quiero agregarle a Pancho y a ustedes, televidentes. Cuando cayó el muro de Berlín, ¿para dónde arrancán? Bueno, Juan Andrés llegó acá. Listo, listo, no hay más preguntas. Juan Andrés y abuelo, 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 a ver. Sí, lo mío es una premisa. Es que quiero agregar al listado de Francisco Rego la China. se te olvidó China tienes algo que decir socio comercial de Chile por lo demás con gobiernos de derecha y izquierda pero se te olvidó China en la numeración del desastre económico, la brutalidad ¿por qué no la nombran? el sumo, amigo el sumo es comunista, es un país socialista es comunista para dentro pero capitalista para afuera gobernado por el partido comunista organizacionalmente y políticamente comunista pero el sistema económico perrito pero gobierna el partido único que es el partido comunista yo lo que digo simplemente lo que digo es que en esta numeración que es completamente discutible cada uno tendrá su perspectiva siempre se les olvida China siempre, es un chorraco socios comerciales y nos quedamos calladitos Juan Andrés el que más quien te mató el que más quien te mató Juan Andrés 60 millones de personas lo que pasa es que los chinos son muchos entonces el porcentaje es poco como no lo decía me parece bueno mencionar Juan Andrés por favor no mira una aclaración respecto de cuando yo hice referencia a lo que señalaban algunos de ustedes es al tema de seguridad porque el tema de salud pensiones vivienda y otros déjame Corrego déjame son procesos que están en curso incluso hay proyectos de ley que han boicoteado que tienen que ver con esto entonces como que no pensiones pues pero déjenme hablar porque si no me dejan hablar muchachos déjenme hablar señores frízame muteame a toda la derecha porque yo le tuve que pedir especialmente a Juan Andrés que se hiciera un tiempo para venir al programa tuvo que abandonarlo que son los los funerales los homenajes aquí en Motel y está junto a nosotros así es muteame a toda la derecha acá porque el tema de pensiones se resuelve en una tratativa que debería culminar en un proyecto de ley para poder efectivamente establecer pensiones dignas en Chile eso es iniciativa de nuestro gobierno de este gobierno los temas que tienen que ver con vivienda los temas que tienen que ver con salud que efectivamente en el diagnóstico son tan críticos como lo que ustedes señalan cuando yo hice referencia a seguridad y yo tengo la honrosa tarea de ser asesor del subsecretario Manuel Monsalve puedo decir que si puedo decir que ahora entiende si usted duque déjeme terminar en el trabajo conjunto con las policías y con las fuerzas armadas se ha ido logrando sistematizar cuestiones muy significativas para enfrentar este tipo de flagelos no es casualidad que el subsecretario Monsalve haya ido a la paz junto con el director de Carabineros y el subdirector de la PDI va a ver temas que tienen que ver con crimen organizado y otros temas entonces ¿por qué digo esto? porque ningún insisto esa es la realidad ningún gobierno interior incluido los del señor Piñera que decía narcotraficantes delincuentes tienen los días contados nunca fue así me gustaría me gustaría me gustaría muchachos pero qué le votamos en contra aguantame un poquito me gustaría póngame el GC de nuevo por favor me está poniendo a parrillas premium saludo a mi amigo a parrillas premium si viene septiembre ojo no te quedes en tu parrilla premium ya póngame la pregunta por favor Eugen porque me gustaría pasarme a este lado de acá Aldo Duque primero me gustaría me gustaría que me respondiera lo siguiente corresponden o no dos días de duelo nacional yo considero que no porque los días de duelo nacional generalmente se conceden ante la muerte de un chileno ejemplar que no divide por ejemplo venimos saliendo Belisario de dos días exactamente de día nacional decretado por la muerte de Belisario Velasco incuestionablemente un demócrata incuestionablemente un demócrata que se la jugó desde el grupo de los 13 hasta el final opositor férreo al gobierno militar sin embargo probablemente ya lo dije hace un instante hay dos partes pero cuando Belisario Velasco fallece en los 67 años de vida no hay nadie en el espectro político que diga lo contrario distinto que el caso de Daniel por eso yo considero que es un exceso y un gesto fundamentalmente de Gabriel Boric político para fortalecer esa alianza con el partido comunista que hoy día es la única fuerza política que lo sustenta porque no tiene más porque el Frente Amplio ya se demostró que era un pozo putrefacto de corrupción nada más y nada menos y don Juan Andrés en cuanto a la seguridad en cuanto a la seguridad le voy a dar una sola sugerencia hay que hacer una vueltecita después de la nueve de la noche por la plaza de armas donde gobierna su alcaldesa comunista y si sale vestido gracias va a tener suerte porque lo más probable a quien usted lo respeten y con suerte va a salir con los zapatos puestos porque es un nido delincuente es un nido prostitucional es un nido narcotráfico es un nido de las peores costumbres que nunca se ha visto en plaza de armas se lo hizo un vecino un hombre como yo que nací en Santiago vivo en Santiago me crié en Santiago me casé en Santiago por lo tanto don Juan Andrés si quiere saber delincuente y el acceso de su gobierno por favor vaya a las nueve de las noches de las peores de armas y después si se le dio me cuenta Eugen me puede poner más reacciones declaraciones sobre la muerte Guillermo Tellier y la polémica que se ha instalado desde más el sector de la derecha y otros sectores más de centro por estos dos días de duelo oficial ahí está Camila Flores Guillermo Tellier muere en total impunidad no merece duelo nacional una persona que tanto daño le hizo al país no olvidar que es un criminal que hizo alarde de sus crímenes César Escarlet con esto no me traiga las dunas ahora no oye más respeto más respeto con las regiones el problema las dunas porque la gente lo está pasando bastante más estoy de acuerdo estoy de acuerdo no yo quiero la verdad es que no me voy a enfrascar con Camila Flores si quiero eludir con fundamento pero sobre esto con fundamento el tema de seguridad aquí en el panel también estamos hablando de temas de seguridad cierto se ha mencionado mucho la seguridad pero espera un poquito ok esto es espacio porque cuando cuando hablamos de seguridad porque hemos estado hablando de seguridad entonces yo me quiero referir a esto y perder más tiempo digamos menos con Camila Flores yo quería decir algo que a veces las palabras también son uno se vuelve preso a sus palabras no podemos decir de que finalmente la muerte de Guillermo Terier o una persona como Guillermo Terier termina dividiendo al país y una persona que ha dividido el país cuando y se habla desde la unidad nosotros que unimos al país y los de enfrente vienen a dividir al país nunca hemos escuchado ningún tipo de aseveración al respecto de lo que pasó en la dictadura militar y no es querer revisionar los hechos que ocurrieron sino que cuál ha sido cuál ha sido la responsabilidad política que ha tenido el sector que está enfrente en decir qué pasa dónde están emplazar a los militares que tuvieron diferentes implicancias en los secuestros desapariciones forzosas y muertes por asesinatos de personas chilenas y chilenos que también tienen familia también tienen sentimientos dónde están no dicen dónde están no quieren hablar dónde están pero déjame terminar adelante con todo gusto lo escucho y por otra parte tampoco nunca hemos escuchado alguna posición al respecto aquí ya hablan de diferentes datos se puede abogar a Guillermo Terriera hacia una situación particular que tiene que ver obviamente con un caso que tiene que ver en un proceso de resistencia a la dictadura militar dictadura militar no gobierno militar pero por sobre todas las cosas ¿qué fue lo que terminó diciendo o se ha terminado hablando con respecto a las diferentes operaciones que tuvo la dictadura militar como la Benda 6 Silón de 38 Estadio Nacional Estadio Chile Colonia Dignidad Villacrimal de lugares de centros de exterminio de personas de nuestro país ¿qué pasó con el caso de quemado caso de gollado o no de los que calle conferencia alguna apreciación al respecto se lamenta por las familias que perdieron seres queridos y qué pasa también al final con las más de 27.755 personas en prisión política de tortura pero por sobre todas las cosas nunca ha habido un ápice de asimilar o decir públicamente dónde están los 1.202 desaparecidos que tenemos en nuestro país y por sobre todas las cosas los niveles de corrupción que se ha venido es una herencia de la dictadura si estamos hablando de más de 21 millones de dólares que el caballero también se robó que el corrupto y que finalmente prescribieron prescribieron los mayores los mayores imputados y condenados por hechos de corrupción y por robo es la derecha chilena y la única y por sobre todo las cosas hay una aclaración también que le quiero hacer donaldo Duque efectivamente la señora Tatiana González DRN dirigenta ex dirigenta estuvo en la cuenta pública de la Cihasler y la organización de esa cuenta pública fue hecha con la Dideco y además las organizaciones generales de juntas de vecinos así que también me gustaría y quiero aclarar un poco le digo nombre le digo persona no, pero si quien mire sabe que no se puede verificar si ya sabemos como mienten mire es muy sencillo es muy sencillo tampoco se puede definir al contrario pero usted está diciendo no a ninguna fuente yo lo estoy diciendo la única fuente que tengo es que soy vecino de Santiago a diferencia suya bueno, bueno yo no hablo por Boquetarro ahora la diferencia es la siguiente es muy sencillo es muy sencillo si queremos saber y con justa razón si los familiares de los detenidos desaparecidos si los familiares de los detenidos desaparecidos con justa razón y con justo derecho quieren saber el paradero de sus familiares que tienen toda razón y el deber moral del Estado es poseérselo mi pregunta es ¿por qué razón hasta el día de hoy más de 426 osamentas permanecen sin identificar en el Instituto Médico Legal teniendo un Estado de los medios para hacerlo ¿por qué no se hace eso? ¿por qué no se hace? porque eso es inhumano y eso es brutal hay una diferenciación eso se está haciendo abuelo abuelo después voy con Pache y escándalo oye mira yo creo que no se resuelve el problema de los detenidos desaparecidos en una porción se podrá resolver con las osamentas o sea lo único claro evidente es que las fuerzas armadas responsables de esas desapariciones tendrían que entregar la información y no lo han hecho eso es súper simple por otro lado eso que está un hostaldo tú no lo sabes yo no lo sé sería el colmo que no la tuvieran porque las fuerzas armadas son unas organizaciones gigantescas que deberían tener la información como es obvio si son las fuerzas armadas que están hechas para defender al país tienen organismos de inteligencia etcétera deberían tener la información y no la han querido entregar yo presumo Aldo Aldo yo creo yo creo que es una cobardía yo creo que es una cobardía no entregar esa información segundo creo que es francamente dolorosísimo para la ciudadanía no saber a ver Eugen le quiero decir algo Eugen estoy tratando de instalar el tema y se lo estoy diciendo del tema de Telier y de los dos días pero no quieren hablar de eso ¿qué más quieren? no quieren hablar de eso yo estoy hablando perdona que estaba hablando quiero terminar ya termina no no que Eugen me tiene la oreja comía te estoy diciendo Eugen no quieren hablar de eso Eugen yo voy a hablar de eso voy a decir que me parece una soberana pelotudez preocuparse de un día de duelo dos días de duelo tres días con todo el respeto por toda la gente que muere por todos los deudos etcétera hay un país completo que no tiene el menor interés en eso divide eso no le importa divide y a la gente además no le entra por aquí y le sale por acá los problemas son otros creo que esa discusión es bastante absurda cada uno Pancho cada uno cada uno ponderará en su justa medida de acuerdo a su a su a su perspectiva de la vida quien se merece más si Belisario merecía es falso algo que todo el mundo estaba conteste con el duelo de Belisario hay mucha gente que opina que Belisario Velasco organizó la oficina que reprimió que hizo un montón de cosas o sea hay diversas perspectivas yo lo que digo es que es que el país no se la juega en eso en el tema de los días la cantidad de días de duelo creo que no es lo relevante lo relevante es no el tema de la impunidad que efectivamente es una cuestión que alguien tiene que ponerle el cascabel al gato y tener la humbría o la humanidad de dar cuenta de donde dejaron los restos de los detenidos de presión una cuestión que hay que hacer ¿cómo voy a discutir eso? primero a la oficina a la oficina para la gente que nos gusta un poquito la historia que le tocó la labor de desarticular el Frente Patriótico Manuel Rodríguez autónomo autónomo no me interrumpa que se dedicaba a asaltar el banco a asesinar gente a hacer secuestro salimos a la banca esa labor fue muy importante ¿cómo vas a parar con la vida? no, no, no perdóname no, perdóname no, perdóname no, perdóname no, perdóname no, ¿por qué? porque cuando se habla no, no, no tiene ningún punto de comparación ¿pero por qué no dices? ¿cómo se te ocurre? ¿sabes por qué? porque no tiene argumentos ¿sabes por qué no tiene argumentos? ¿sabes por qué no tiene argumentos? a ver, a ver a ver, muchachos muchachos a ver, a ver usted me espera espete a ver muchachos muchachos a ver ayúdenme también ustedes arriba chicos pónganse de acuerdo arriba por favor ustedes porque la verdad a ver voy a a ver a ver abuelo, abuelo le quiero pedir que me ayude yo sabía que hoy día el programa se venía un poco difícil pero le quiero pedir también a la producción que me ayude a que no sea más difícil ¿qué nos son ahora mis auspiciadores? pasita por favor para descomprimir un poquito